... En Real Oviedo lleva nueve meses y medio con una regularidad muy grande y trabajando muy bien todos los partidos tanto de local como de visitante Zamora había sido el único equipo que habíamos perdido en el Tartiere hoy cumplimos 19 partidos sin perder y bueno, no cabe duda de que el equipo bien responde serio somos inteligentes táticamente no era fácil ganar hoy aquí por lo que se jugaba el Zamora y bueno estamos muy contentos, muy satisfechos tenemos que seguir trabajando con mucha humildad quedan cuatro jornadas y hay que seguir en esta línea hay que estar adentro de la grada muchas veces parece todo muy fácil pero adentro no lo es tanto así que respetábamos mucho al Zamora sabíamos que iba a competir de la mejor manera lo que sucede es que el Oviedo sea el líder y el futuro campeón de esta división así que por lo tanto compite bien el Oviedo y es un rival que muchas veces no te deja hacer que te mueve las pelotas muy rápido que te cansa y bueno hicimos nuestro fútbol vinimos acá a por los tres puntos para darle una alegría a más de las que le estamos dando a nuestra gran afición verlos a ellos que nos acompañan a todos lados y con tanta gente le agrada da gusto y bueno no hay esfuerzo grande al contrario tenemos que dar más esfuerzo para seguir dándole alegría a esta gran afición que tenemos en la teoría lo que decimos lo llevamos a la práctica y los 20 que tenemos compite bien más el Betusta estamos muy satisfechos no echamos de menos nunca a nadie los que entran a la cancha trabajan muy bien juegan muy bien por eso están en el Oviedo y cualquiera puede puede entrar a competir estamos satisfechos en líneas generales todo en el apartado defensivo como en el ofensivo marcar una línea de con pelota y sin pelota el equipo trabaja bien en serio ordenado y en ese aspecto estamos muy satisfechos desde hace mucho tiempo estamos manteniendo una regularidad muy grande no tenemos un bajón es decir la regularidad es muy buena no hay un bajón futbolístico no hay físico y bueno tenemos que pensar ahora muy concretamente los últimos cuatro partidos para competir lo mejor posible y lo que venga creo que vamos a ir por el segundo paso y después ya iremos por el tercero pero semana a semana que nos está yendo bien hemos jugado bien muchos partidos lo que sucede es que siempre nos centramos más en el presente pero en el pasado hemos hecho muy buenos partidos muy ordenados en Murcia jugamos muy bien defensivamente un equipo muy serio ordenado y hoy bueno defensivamente muy bien y tuvimos acierto en el gol yo creo que estamos mostrando una buena línea el equipo no es fácil jugar para el Oviedo porque todo equipo rival tiene una motivación muy grande contra el Real Oviedo y estos chicos gracias a estos futbolistas han mantenido una regularidad que les permite sumar 76 puntos que no es nada fácil parece decirlo es fácil pero ejecutarlo no entonces por lo tanto estamos muy contentos y tenemos unos grandes profesionales siempre soy feliz cuando un futbolista lesionado vuelve a competir lo peor que te puede pasar como profesional es estar lesionado y larga duración yo después si están bien y no juegan bueno es criterio para gustos colores criterio del entrenador pero cuando están lesionados no pueden no pueden demostrar nada me alegro por Generelo me alegro mucho por Eneco me voy a alegrar cuando vean a Sergio Sánchez que tiene una larga duración lesión entonces yo padezco mucho cuando están lesionados y ojalá podamos recuperar todos para el final de la liga si te compromete mucho ver tanta gente tantas familias que vienen detrás del Oviedo y estamos muy comprometidos y estamos intentando equivocarnos lo menos posible y seguir este camino que creo que es el correcto es más fácil sobre la liga si en la liga la liga y tenemos las las Gracias.